Yo soy tu romántico viajero Que te ama, que te ama Soy tu soñador señor errante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina Y te dice chiquilina Soy quien te regala rosas rojas Rosas rojas sin espinas Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos De mi amor Yo soy tu romántico viajero Que te ama, que te ama Soy tu soñador señor errante Soy tu eterno acompañante Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor